¿Quieres emanciparte? ¿Alquilar habitación? ¿Compartir piso? ¿Comprar? Vaya liada, pero tranqui, no estás solo, no estás sola. En los Encuentros Juventud y Vivienda vamos a aclarar todas las dudas. Esagutuzurescu videaketadituzunlaguntzak. Como joven tienes derechos, conócelos y existen ayudas. ¡Descúbrelas! Ven a las Jornadas Juventud y Vivienda. Trae tus dudas y opiniones. ¡Anima tú eta parteartú! Nos vemos en Turela, Estella Lizarro, Tapaya, Elizondo y Pamplona-Iruña.